Chayamaquí 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 Si vayó Así sí, ni yo, ya va, no, no Un camino, si vayó Ya sí, ni tuve, ya con ni yo Ya me atanto, un camino Ya sí, ni tuve, ya con ni yo Ya me atanto, un camino Nos vamos hasta Ensenada, Baja California Allá para el compa Javier Torillo ¡Echa le ganas, compa! ¡A ver, compa Félix, la cordillera! ¡Echa le ganas! ¡A ver, compa Félix, la cordillera! 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 ¡A ver, compa Félix, la cordillera!